En medio de estas circunstancias únicas en la historia de la humanidad apoyamos el cese de los conflictos, el cese al fuego. Lo hemos dicho públicamente en decenas de declaraciones. Hemos llamado a un acuerdo humanitario a todas las fuerzas políticas de Venezuela. Pero en medio de esas circunstancias deben saber ustedes que el día de ayer, domingo 3 de mayo, Venezuela enfrentó el intento de una incursión marítima de un grupo de mercenarios y terroristas entrenados en territorio colombiano bajo el financiamiento y el apoyo del gobierno de Estados Unidos y del gobierno actual de Colombia. Ese grupo de terroristas fue enfrentado por la Unión Cívico-Militar-Policial. Fue abatido. Fueron capturados y han declarado todos sus planes. Tenemos las pruebas, los testimonios, los videos, todas las pruebas físicas, materiales. Tenemos las pruebas de que este grupo se entrenó en territorio colombiano. Tenemos los lugares donde fueron entrenados. Tenemos las pruebas y se ha declarado públicamente. El asesor de Estados Unidos, un funcionario estadounidense, asesor en la guerra de Irak y Afganistán, que el día de ayer en la noche declaró y mostró los contratos firmados por la oposición venezolana para privatizar y preparar una expedición de mercenarios y terroristas entrenados en Colombia para asaltar Venezuela e intentar matarme. El objetivo central era matar al presidente de Venezuela. Un ataque terrorista en medio de una pandemia. Mientras nuestro pueblo descansaba una noche, mientras nuestro pueblo está en cuarentena, mientras nuestro pueblo está dando la lucha por su salud, por su vida, mientras nuestro pueblo está en paz, se calcula un ataque terrorista contra la tranquilidad y la paz de Venezuela. Lo denuncio entre el movimiento de países no alineados. Y agradezco toda la solidaridad. Venezuela está de pie en unión cívico-militar-policial. Y Venezuela va derrotando la pandemia, pero también Venezuela derrota el terrorismo que nos envían desde afuera. Quería hacer esta referencia necesaria e importante porque sé que todos sus gobiernos se han comunicado a través de la Cancillería para manifestar su solidaridad y su preocupación ante las noticias jesuitas.